muy buenos días queridos seguidores saludándoles nuevamente con otro vídeo voy a dar a conocer sobre cómo miren cómo cuando que hacen las conejas antes de parir miren ahorita la coneja está recogiendo todo su tamo que encuentra a su alrededor para hacer su casita porque está próximo a parir sus nuevas crías miren cómo hace cómo saca todo eso a posterior ella sacará toda la todo el tamo de por acá y meterá lo que es a la jaula para luego sacar su lana y poder abrigar a sus nuevas crías miren cómo lo hace eso quiere decir que ya se está se encuentra a un día o a dos o en la misma noche ya se encuentra momento de parir miren cómo hace le raspa todo y le hace un agujerito tipo donde pueda almacenar toda la todo el tamo necesario recoge todo el tamo para así hacer su pequeña madre higuera y poderle mantenerlo bien calientes a sus cachorritos a sus bebés a sus nuevas crías miren cómo saca todo eso con todo esto nosotros lo que también vamos a hacerle ayudarle a poner más tamo para que pueda ser más caliente y pueda calentarle a todos sus crías y tenga menor efectividad de que pueda perder sus pequeñas crías miren cómo lo hace con todos nosotros también ayudamos a lo que es la coneja pero por naturaleza ella ya sabe cómo hacer su madriguera para mantenerles calientes pero nosotros también necesitamos así como a las aves ayudarles a hacerle su su madriguera dándoles un poco más de lo que estamos o algo seco que se encuentre para que ella pueda almacenarla adentro y puedan hacer su pequeña casita para poder parir sus pequeñas crías con todo les daré conocer nuevamente cómo va su proceso como les indicaba que la coneja se encontraba ya armando o haciendo su pequeña madriguera para sus pequeños conejos ya nos encontramos con la novedad que ya se encuentra parida nuestra coneja y como les indicaba por naturaleza ella hacen su madriguera todo pero si es aceptable también que nosotros le peguemos una ayudada para que no se mueran del frío como ésta más o menos se encontraba ustedes pueden ver en este momento le vamos a hacer visualizar los pequeñibolos como se encuentran miren aquí aquí están los lindos conejitos miren esa belleza de conejitos les vamos a ponerles ahí a un nadito para que se encuentren bien abrigaditos y no se les puede afectar en nada miren aquí exacto le vamos a dejar tapando hasta que ya llegue su madre y los pueda nuevamente dar de mamar sus primeros sus primeras comidas su primera leche como se les podría decir para que ya pueda y aquí a futuro seguir creciendo con todo esto les daré conocer poco a poco cómo va el proceso de estos lindos animales de estos lindos conejos ahorita no solamente le estoy dando a conocer no les voy a contar todavía sólo le estamos ayudando abrigarles más para que puedan mantenerse y puedan crecer y no puedan morirse en el momento de su crecimiento con todo les les saluda desde otaval ecuador les saluda edwin con este nuevo vídeo bien lindo de estos lindos conejitos compartan suscríbase si son nuevos activen la campanita para que le sigan llegando estos lindos vídeos que son bien emocionantes bien bonitos y bien motivantes para ayudarnos a ver si se puede crecer o criar lo que son tanto las aves como los conejos desde otaval ecuador hasta otro vídeo gracias